Y esta canción es del genio de América, José Sera, esta es tu obra, tu obra, y que somos, somos Gary Rebo, y esta canción es para ti mi amor. Guadalupe Y que pensaste que sin ti me moriría, que equivocaste y era pasar de amar, y tú que dijiste que Dios me abandonaría, que se equivocaste, calculaste mal, no siento que no hay mal que por pie no venga, nunca parar sin penura el dolor, hoy tengo a mi lado una mujer buena, por eso ahora canto y le agradezco a Dios, y mi corazón otra vez enamoró, después de la tormenta la calma volvió. Te deseo ser de donde quiera que estés, no te guardo rencor, lo que pasó pasó, eso si ya no piensas nunca más de volver, soy otra mujer, vive en mi corazón, una buena mujer en mi devolvió la fe, y me hizo creer de nuevo en el amor. Y otra vez me enamoré, me enamoré, otra vez, y otra vez me enamoré, me enamoré, otra vez. Y otra vez me enamoré de ti mujer, oye mi amor, no te puedo olvidar, soy otro canino. ¡Te voy a ver que! Para producción de San José, para la gente súper cumbia, Porque mi corazón otra vez enamoró, después de la tormenta la calma volvió. Te deseo ser de donde quiera que estés, no te guardo rencor, lo que pasó pasó, eso si ya no piensas nunca más de volver, soy otra mujer, vive en mi corazón, Una buena mujer en mi devolvió la fe, y me hizo creer de nuevo en el amor. Y otra vez me enamoré, me enamoré, otra vez, y otra vez me enamoré, me enamoré, otra vez. Y otra vez me enamoré, me enamoré, otra vez, y otra vez me enamoré, me enamoré, otra vez. Y otra vez me enamoré, 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 otra vez me ¡Gracias!